Desde el fracasado intento británico de invasión a nuestras Islas Malvinas no se había hablado hasta ahora, hasta este mismo momento, con ningún combatiente. Diría yo que de ninguno de los dos bandos, ya que desde afuera tampoco nos llegaron informaciones al respecto. Esta será entonces la primera vez, ya que bien puede decirse que es un placer presentarles a ustedes, y no olviden esta cara, al primer teniente Carlos Perona, quien precisamente viene de combate, estamos ahora en un lugar de Buenos Aires, ya ha regresado, y él nos va a contar qué es lo que ocurrió allí. Un placer, de verdad. Mucho más que un placer. ¿Qué pasó? ¿Cómo empezó todo? Bueno, la situación en esa parte del país hace que tengamos que cumplir determinadas misiones, y en el grupo del que yo pertenezco, nuestra misión es justamente la intercepción de aeronaves enemigas, ¿no es cierto? Con el material que equipa el escuadrón, que es el Mirage 3. Bueno, pasando, digamos, a lo específico de la acción. A esa intercepción, propiamente dicha en sí, ¿cómo fue? Exactamente. Bueno, la intercepción, llegados nosotros a la zona de operaciones, con mi jefe de sección, el radar nos asigna dos blancos, es decir, dos bandidos que venían en rumbo encontrado al nuestro. Bandidos, en el léxico aeronáutico, es el enemigo. Es, exactamente, es decir, los blancos a los cuales se supone o hay que tratar de derribar. Bueno, digamos, el radar nos da las informaciones necesarias para hacer esa intercepción, nos dividimos para atacar a cada uno de esos blancos, es decir, avión contra avión, y debido a la situación táctica de ese momento, se produce un cruce de frente con el avión Harrier. El suyo era un Mirage. Un Mirage. Entonces, se produce el cruce de frente y en lo que en la jerga de la gente cazadora o de la gente que está en aviones de combate y de caza es la famosa tijera que es ponerse cabina a cabina. Muéstremelo con la mano. Bueno. Los dos aviones, así lo entendemos todos. La situación era que los aviones venían en rumbos encontrados, ¿no es cierto? Entonces, la única posibilidad que tenemos ahí los dos para tratar de tirarnos mutuamente es tratar de ubicarse a la cola. La maniobra es cruzarse, levantar, tratar de ganar altura, pero a su vez tratar de ir hacia la cola del otro avión. Correcto. Las características del avión Harrier hacen que tenga un frenado, digamos, más en el vector, digamos, velocidad, más rápido, así que cuando yo miré el avión al costado de mi cabina estaríamos prácticamente separados de 100 a 200 metros porque los dos levantamos antes, ¿no es cierto? Y yo lo seguí con la vista hasta que prácticamente no lo vi más, ¿no es cierto? Pero siempre en una condición de igualdad. Discúlpeme una pequeña interrupción al relato. Carlos, ¿qué cosa se siente? ¿Se piensa en algo en ese momento? Sí, pienso que en ese momento el instinto de supervivencia del ser humano es lo que prima en ese momento, ¿no? Si el objetivo es claro, es tratar de derribar al otro, porque si no lo derriba uno, lo derriban a uno. Exacto. Usted me contaba que iban en un momento determinado cabina a cabina. Exactamente. ¿Llegan a verse mutuamente? Es decir, sí, es decir, no, pienso que a esa distancia se puede visualizar la cabina, el piloto, por supuesto que ambos estamos con los cascos protectores y que se usan en vuelo. Bueno, y inmediatamente que desaparece, digamos, de la visión de mi cabina, así de la carlinga, inmediatamente se produce un choque entre los aviones que hacen que, bueno, yo tenga que tratar de controlar mi avión, dirigirme a, es decir, visualizar una zona donde poder, este, eyectarme, ya que el avión está prácticamente incontrolable. Le informo a mi jefe de sección de mi decisión de eyectarme. Bueno, se produce la eyección, perfectamente, sin ningún problema. Cuando me encuentro ya colgado del paracaídas, veo la caída de mi avión en la bahía Elefante y el, y el otro, digamos, borbotón de agua del, claro, del, del C-Hurrier, seguramente. El, había un enemigo, eh, en el...